Hoy tengo que decir que no me sentí muy bien tomé algo en la cocina y te busqué por internet un miedo me invadió y ya no pude ver las fotos que ponías que me hacían enfurecer Siempre estuvo tras de mí y no la quise ver se fue como escondida reptando la pared el tiempo pasará y nunca olvidaré las cosas que decíamos que íbamos a hacer a hacer alguna vez me pides que vuelva que me quieres otra vez que piensas decirlo una y otra vez me dices que vuelva que me quieres otra vez que piensas decirlo una y otra vez una y otra vez el consejo que aprendí de todo lo que iba a hacer que las cosas triplicadas se me iban a volver el tiempo pasará lo recuperaré las horas y los días que me has hecho perder perder alguna vez alguna vez me pides que vuelva que me quieres otra vez que piensas decirlo una y otra vez me dices que vuelva que me quieres otra vez que piensas decirlo una y otra vez una y otra vez una y otra vez una y otra vez si me pides que quieres que vuelva que me quieres otra vez que piensas decirlo una y otra vez me dices que vuelva que me quieres otra vez que piensas decirlo una y otra vez 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 que me quieres otra vez Gracias por ver el video.